¡Viene, viene, viene, viene la otra llamada! ¿Cómo está mi amigo? Usted, le voy a dar una información a usted mi amigo. ¿Usted sabe dónde es el lugar donde usted, donde llega ya empieza ganando? Al Bengo Multicolor. ¡Eso papi! ¡Eso otra vez, otra vez! ¡Venir es ganar! ¿Dónde? En Bengo Multicolor. Este malo voy a contratar. Este malo está de que barba, está contratado. Oye, Campeche va a quitarle el campo, ¿eh? Primo, este, yo jalo ya, este, usted queda contratado ya. Sí, queda contratado. Oye, mi amigo, ¿sabe que se ganó un hospedaje en Montecampana, verdad? ¿Y cómo hago para respirar? Eso es sencillísimo, por eso quería que me hiciera la pregunta. Usted puede venir a nuestra estación de radio, que tenemos Full Radio, que está 25 Norte y 25 Oeste de la última parada de Cuatro Reinas, en el horario de 9 a 4 de la tarde, todos los días. Tenemos locución ahí en Full Radio para que nos escuchen. Y también, mi amigo, usted puede venir aquí a Radio Actual los lunes y los viernes, en los jueves, que estamos en Aterraza, ¿verdad? En Aterraza pueden retirar sus premios, ¿verdad? En Aterraza, los jueves, ¿ok? De acuerdo, sí, sí. Ahí está toda la información, ya usted tiene un certificado. ¿Usted qué, sapricista o liguista? Liguista. ¿Y usted quiere que le cantemos a la liga, ah? Liga, liga. Pero usted nos va a ayudar ahí en esto. Chiquitibum a la bimbomba. A ver, papi, ¿lo oigo? Chiquitibum a la bimbomba. A la bimbomba. Liga, rara, rara. Eso, papi, eso. Está contratado, chiquitibum. Oiga, está contratado. Este es de las 12. Este es de las 12. Totalmente ya. Está contratado. Este es de las 12. Este es de Sol, de la barra de Sol. Qué bárbaro. Perdón, ¿cuál es su nombre completo? Es raro, pero ahí le va. Melitino. 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 Melitino, ¿qué? Villalobos, naranjo de patarrón. Hijo de hoy, ya. Vamos con Melitino. Melitino, Melitino. Melitino. Como que es Amparo. El hombre contento, aunque tiene un nombre raro. Oye, Melitino. Oye, Melitino. Oye, Melitino. Oye, Melitino. Tiene Melitino, y aunque tiene un nombre raro. Raro no, se gastó el lápiz. Qué bárbaro. Dice el gordo regalón, este maje, si es serio, si está complicado. Dice que este Melitino, que es muy buena gente, ya está contratado. Que el gordo lo va a traer para la radio a locutar. Y el pobre Campeche con su guitarra tendrá que jalarme hoy por sí. Qué bárbaro.